Como bien saben, yo desde que conocí a Cristina supe que era la mujer con la que yo quería pasar el resto de mi vida Te amo ¡Eres un cabrón! ¡La voz está cancelada! ¡Tú que estás cancelado! ¿Qué pasó? Me corrieron de la editorial ¿Crees que me pueda quedar contigo unos días? Hasta el domingo Mira, Esther, créeme, necesito, me urge trabajar Vas a tener que hacer todo lo que yo diga Y si no, ¡chao! Sin Eduardo es imposible que Cristina pague este departamento ¿Tú me buscas roomie? Soy escritor Lo último que quiero en este momento es dormir cerca de un hombre Lo último que quiero en estos momentos es una relación con una mujer Neta, gracias, chao Era un gay, es el roomie perfecto Pero no era gay, gay ¿Eres novio? Hazme un paro, por favor Beso 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 Lo que necesitas es sanar y sentirte bien No me hagas llamar a Vicente, ¿sí? No mames, ¿es el de los jueves? No, es mi abogado Es el de los martes Yay Mi corazón se lo rompen a quien se deja ¿Tú gay? ¿Eres gay? No, no, ay Yo la amo Pero soy un imbécil Lo que sí me está chido es seguir mintiendo ¿Tú qué pedo? ¿Te gustan las mujeres y los hombres o qué? Porque si no lo eres ¿Crees que soy bruta? Porque de bruta nada ¿Te gustan las mujeres y los hombres o qué?